En esta película la dividí en tres actos, uno un introductorio, el más largo que es el desarrollo de la trama, y el tercer acto es la cereza del pastel. Ya conseguí que la audiencia se interese en los derroteros de la historia y de lo que va a pasar con el tren, y en este tercer acto no te puedes hacer menos. Entonces, lo primero que entendí es que tenía que generar un montón de escenas, primero que nada que fueran seguras, seguras para los muchachos, y aunque sí hay trenes prácticos que se mueven y que van a toda velocidad, debía yo de asegurarme de que, a ver, una película no es lo más importante del mundo, entonces no había ningún pretexto para poner bajo riesgo a nuestros actores, ¿no? Sí hay unas escenas en las que Gerardo y yo vamos en una de las locomotoras de vapor, no sé, a unos 30, 40 kilómetros por hora nomás, necesitábamos que se viera más el movimiento detrás de él, ¿no? Y buscar cerritos o árboles, cosas por el estilo, lo cual es muy difícil porque estamos en el desierto, y necesitas que haya elementos muy cercanos, porque si no se ve la planicie y no se siente que vaya a esa velocidad del tren. Y luego, el tren es una olla express, ¿me explico? En donde te recargues, te quemas, no había forma de asirse con seguridad de ningún punto. Entonces, pues, ¿qué es lo que hicimos? Perdón, creo que se me durmió la cámara. Lo que hicimos fue, todas las escenas que me faltaron, que eran seguras, las hicimos ya sobre pantalla verde, con el tren apagado, etcétera, etcétera. Y aunque estábamos muy, pero muy limitados de recursos y de tiempo, porque los efectos, todas las escenas de pantalla verde las hicimos en dos días, sumamente poquito. Ya no teníamos ni un peso para el estacionamiento y no teníamos ya chance de mantener más tiempo a los chicos, a todo el grupo, en retenerlos más en la ciudad, después de, a ver, de siete semanas de rodaje. Entonces, a mí me pesa porque me hubiera encantado, y claro, ya que terminas la película, dices, ching, me falta esto, ching, me falta que... Y sin embargo, tuvimos en la postproducción la oportunidad, digo, se nos atravesó la pandemia, nos dio un poco más de tiempo, nos permitió meter más elementos y más planos que a mí me hubiera gustado filmar y que no estaba, ¿no? Por ejemplo, pusimos en la nariz de, no del tren, sino de una de estas camionetas que corren sobre los rieles, en la nariz de una de estas camionetas, de high rail se llama, en esa camioneta pusimos la cámara y la dejamos correr como media hora en un circuito, este, aquí cerca de Sacualco, para levantar material que sí utilizamos, pero en realidad lo que yo quería nunca lo conseguí, porque se supone que para darle dinamismo y que la gente sienta un poco de vértigo, pues tienes que hacer que sea sinuoso el camino, que haya curvas largas como lo promete la película. Y entonces, eso lo tuvimos que hacer digitalmente, y eso implicó, pues, seis meses más de trabajo, tuvimos hasta 35 personas trabajando simultáneamente en los efectos visuales acá en Vértigo, y en pandemia, o sea, cada quien en su casa, con un servidor, un código de servidor, con una licencia, que lo puedes decir carísimo, y con el firewall, el sistema de seguridad, porque, híjole, cómo nos estupieron con los hackeos en esos meses. Entonces, fue una parte, debo admitir que fue la que más más angustiosa, porque, pues, ya teníamos toda la película, pero nos faltaban los últimos 15 minutos, y nos tardamos tanto. Así que imagínate el nivel de exigencia y de demanda, y queríamos, y queríamos que mejorara y que mejorara, y nos costó mucho trabajo, porque muchos de nuestros talentos tuvieron que subir como tres pisos de donde estaban para alcanzar ese nivel de detalle, y nosotros trabajamos mucho con animatics, ¿no? Y evaluábamos, y evaluábamos, y de repente había cosas que el animador o el artista proponía cosas muy padres, pero que iban en contra de la línea de la película, o de la historia misma. Entonces, fue cuando tenías que decir, me da mucha pena, me duele, porque se ve padrísimo, pero no, tenemos que cortarlo y volverlo a hacer de la forma en la que tiene que ser. Y fue una labor muy dura, a mí me estresó mucho el año pasado estar en esas de terminar la película, porque incluso, debo decirlo por primera vez, la película estuvo lista tres días antes de su estreno en el Festival de Guadalajara. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Podemos construir nuestro propio tren. ¿Qué quiere, hacer un tren con dos ancianos, tres monjas y dos tuyidos? Que a poco es muy difícil. Inician en los preparativos para levantar las vías. Y tenemos solamente 40 días para llevar la locomotora a la capital y registrarla. Vamos a necesitar un milagro. Fue muy bonito el trabajo con Mayra Juárez, la diseñadora de vestuario, que es, con todo respeto, es un monstruo. Es una persona creativa, amorosa, gremial. O sea, ella traía, me dijo, pues ahí está, este es el presupuesto, si lo conseguimos, mira, vas a ver qué cosas más lindas vamos a hacer. O sea, se lo puse, fue el departamento más caro de la película. El departamento más caro de la película fue vestuario. Pero yo no tenía ni idea de lo que ella estaba a punto de hacer. Por ejemplo, el primer día, bueno, no el primer día, la primera semana antes de que comenzáramos el rodaje, en la población de Mapimía donde llegamos, que nos atendieron maravillosamente, nos rentaron un hotel y el hotel tenía nada más seis habitaciones. Era chiquito, pero tenía un patio muy grande. Entonces, ahí dejamos a todos los chicos de vestuario, ¿no? Pero lo que yo no vi venir es que todo el patio, ellos lo techaron con lonas y bajaron, hicieron una cantidad de racks de vestuario increíble. Y luego vino lo bueno, pusieron unos mesones, así como el tamaño de una cama king size, unas mesas muy grandes, pusieron 10. Y teníamos a 10 astres confeccionando el vestuario de la película. Es decir, se produjeron más de 2,000 cambios de vestuario, más de 2,000 cambios de vestuario para toda la película. La gran mayoría, o sea, el 70%, 80% de la película, todo es vestuario original diseñado, exprofeso para la película. Pero lo más lindo de todo, que, o sea, lo terminaban un día antes o dos días antes. O sea, la gente estaba estrenando ropa, aunque se ven todos mugrosos y todos dañados. Todo el vestuario estaba recién salidito del horno. Debo admitir que yo lo único que hice fue establecer, como fotógrafo y como director, una paleta de colores muy específica. Muy específica. En donde no había verdes, no había azules, no había rosas, en donde había un montón de tonos que yo decía, no, se ve padrísimo, se ve hermosísimo, pero no me funcionan. Y fueron pocas las veces en que tuve que hacer eso. Incluso el vestido de la protagonista que, cuando cruzan el puente atirantado, el puente colgante, quise decir, ella sale con un vestido rojo. Y yo les dije, no, es que el rojo no va. Y estábamos ya a punto de filmar la escena, pues la metieron, metieron el vestido en agua con café para bajarle los tonos. Y lo hicieron, lo secaron, y vámonos, hicimos las escenas en ese amanecer. La verdad es que fue un proceso de aprendizaje maravilloso, pero lo más valioso fue el colaborar con Mayra Juárez y todo este equipazo de vestuario que se trajo y que es su tribu, pues. Todos los milagros de la historia los han consumado hombres de carne y hueso, desesperados, así como nosotros. Que lo van a construir con sus propias manos. ¿Esto es cotorreo o qué? Mira, para empezar, te diré algunos datos duros. No contratamos nada en la Ciudad de México. Todo el equipo de producción, 100% de los técnicos son de Jalisco, son de Guadalajara, o radicados en Guadalajara. 100%. De los actores que ves en pantalla, aunque sí tenemos a Joaquín, Cosío, a Damian Alcázar, a Roberto, Sosa, a Luis Felipe Tobar, a Adal Ramones, etcétera, nueve de cada diez actores en la pantalla son de Jalisco. Nueve de cada diez. ¿No? Y eso, eso es una derrama enorme y un guiño enorme para nuestros actores acá en Jalisco. Para la gente que, que tiene sus compañías de teatro, que son entrañables y que son, tienen más disponibilidad, más disposición incluso que mucha gente que conozco de la capital. Mi empresa, Vertigo Climbs, está asentada acá en Jalisco, acá en Guadalajara, tenemos más de veinte años con la empresa, apostándole al desarrollo de nuestra ciudad y de nuestro estado. Y no tuvimos apoyo del IMSSINE, pero sí tuvimos un pequeño apoyo del gobierno del estado de Jalisco, en el periodo del gobernador Aristóteles Sandoval. Y es un sello de calidad en el cine mexicano. El logotipo de Jalisco es un sello de calidad, definitivamente, ¿no? De acá han salido grandes, grandes actores, perdón, grandes directores y sin embargo han tenido que emigrar, ¿no? En mi caso, yo considero que la descentralización es la cosa más sencilla del mundo y lo había prometido este gobierno, que se iba a descentralizar todo el gobierno, lo cual es una gran mentira, nos han quedado de ver muchísimo en materia de descentralización de la cultura y del cine. Digo, es tan fácil como decir, en lugar de abrir sucursales por todos lados de un banco que no abre y que no da crédito, es mejor pongan en una oficina un despacho en cada una de las entidades que tienen mayor cantidad de producción de cine y den apoyos ahí, pulverícenlos, pero no, funcionan como si fuera una mafia, o sea, el cine, yo en realidad no sé cómo es que Mariano Barro sigue sentado en la silla de la dirección general de esa institución, nos ha quedado a fallar en todos los sentidos, nos ha quedado a deber y ha fallado en todas las promesas que nos hicieron, ¿no? O sea, el hecho de que se reduzca como se redujo el apoyo a la cultura y al cine no es otra cosa más que ir en contra de lo que necesitamos, digo, nosotros generamos más de 600 fuentes de empleo directas, ¿no? Nosotros le pagamos a todas y cada una de las personas que aparecen en la pantalla, todas y cada una, no hubo voluntarios, no hubo extras que salían al fondo gratis, a todas las personas, tenemos los contratos de cada una de las personas, en donde aparece el crédito en pantalla que va a recibir a cambio de cuánto dinero y de qué jornadas, es decir, el problema es andar con sombrero en mano esperando que todo el mundo aporte para tu película, yo creo que tenemos que tomar el control porque si no, entonces el gobierno central lo que va a hacer es decirnos qué película hacer y cuál no hacer, que es el equivalente a que te digan qué soñar y qué no soñar, y qué no soñar, si no lo hagan aquí, que te digan a que te digan lo que hagan aquí, yo creo que no se hagan ahí, te digan porque te digan que te digan las que te digan y qué y que te digan Gracias por ver el video